¿Qué es el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas? Este Laboratorio Nacional de Políticas Públicas se inaugura formalmente en noviembre. Utiliza la ciencia de datos y la inteligencia colectiva para tomar decisiones en política pública. Entonces me parece que era una oportunidad para vincular el conocimiento académico con la resolución de problemas. Ahora, hemos visto en el mundo que se han ido creando espacios similares en otros países, diseñados para proponer innovaciones en políticas públicas. Lo mismo está sucediendo y el laboratorio de la Ciudad de México es un signo muy claro de ello. En los gobiernos, yo elegiría un tema en el que también está muy interesada la ciudad y el laboratorio, que es el de la movilidad. Es un tema que está en el debate público de la ciudad. Es un tema, por supuesto, que ha tomado con mucha responsabilidad el jefe de gobierno. Con los dispositivos móviles realmente podemos entender bien el origen y el destino. ¿De dónde salimos los ciudadanos y hacia dónde vamos? Y eso me parece que es fundamental para mejorar la movilidad. Me parece que es una ciudad que se involucra y que debate y que toma decisiones en temas que tienen que ver con minorías, con derechos humanos. Y me parece que ahí podríamos también trabajar temas de ciencias del comportamiento y métodos de experimentación, por ejemplo, para ver temas relacionados con discriminación. Pero me parece que la ciudad también tiene ese otro componente de creatividad, de conocimiento, de capacidades en la ciudadanía, en los centros de investigación que no se tienen en ninguna otra parte de la República y que difícilmente se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Al final es ciencia de datos, ciencias del comportamiento y métodos de experimentación para mejorar las políticas públicas. Si a todo ello le añades otro componente, que son los expertos académicos, los expertos temáticos que tiene el CIDE o que tienen otras universidades y que pueden trabajar con nosotros, entonces se vuelve un instrumento yo creo que muy poderoso para trabajar con las administraciones públicas y poner el conocimiento científico, la ciencia de datos, la ciencia del comportamiento, la experimentación al servicio de la toma de decisiones en este país. Gracias. 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 Gracias.